No porque dejaste de quererlo, sino porque te quieres más a ti Sale ahí si siempre está muy ocupado para ti Porque mañana el café se enfría Y el tiempo pasa Y no estamos para migajas Sale ahí si se te va la vida esperando que llegue su mensaje Porque es triste que tu pequeña consolación ¿Mujeres no tienen iniciativa o qué? Creo que una mujer tiene la suficiente capacidad Los tiempos han cambiado Vaya que se han cambiado, no te enteras ni tú ni muchos Ahora tienen atención gratuita 24-7 De cualquier hombre que visite su perfil de Tinder o Instagram Por lo tanto, si no la tomas tú, la toman otros Ellas están esperando ver a un hombre que tenga una conversación interesante Estoy hasta acá, hasta acá de los hombres Ya está, o sea, me cansé Me cansé de los pelotudos que son De los hipócritas que son De los malas gentes que son Yo no los soporto más No soporto más y además una como No, no sos nada, no puedo venir a reclamar nada así ¿Sabes qué te reclamo? A ti Los hombres las prefieren más jóvenes Sí y no, ¿y por qué? Sí, ¿por qué? Creo que hay un error de concepción al pensar Que es como esta idea Muy feminista De reforzar el estereotipo No es que se refuerce el estereotipo Es que Sucede En una cita con el chico Y nos traen la cuenta Y el chico me dijo Yo pago, yo pago, yo pago Y bueno, obviamente me la resubió Pero viste, tenés que poner de tu lado Tipo, hacer el acting de No, boludo, deja Yo también Yo pago, yo pago Y yo dije, bueno O sea, vos metés ese acting Y el video ya te dice No, boludo, yo pago Si ni te alcanzan Búscate uno de tu igual Y no exijas belleza y juventud Porque eso cuesta Yo pensaba que todos éramos iguales Al final ese era Ese era el logo de ustedes Igualdad para todos Que todos éramos iguales Que ironía Que tú me vengas a confirmar De que no lo somos De que hay Discriminaciones Hombre, me gustan guapos Que sean hartos Más hartos que yo Porque más bajillos No me gustan nada Y ya está Bueno, si tiene una moto Para darme a vueltas De vez en cuando También me gusta ¿Qué pido en un hombre? Pues que sepa comunicarse Por ejemplo Que sepa hablar Que puedas tener una conversación Normalita con él Inteligencia emocional Si es gracioso Pues a eso que me llevo Que tenga buena relación Con la familia Porque eso me parece Vamos a reaccionar Cuando te invitan A una cita barata No quiero ofendíos En los comentarios Así que vamos a definir Barata Simplemente como Una cita que quizás No cumple con tus expectativas Vamos a empezar este video Diciendo una verdad universal El hombre que no se esfuerza Por ti No te merece Debatan lo que quieran Pero después de haber Trabajado tanto en mi autoestima También Compas, vamos a empezar Este video Hablando sobre una verdad universal Existen muchos creadores De contenido Que hablan sobre El hombre Como este es cazador Por naturaleza No me refiero A cazador En el buen sentido Sino cuando ellos Hablan sobre Ser un cazador Se refieren a ser Hombres que andan Persiguiendo la atención Y la validación De la mujer Y todos sabemos Que los hombres Que hacen esto Terminan dentro De la friendzone O terminan Fungiendo Como una cartera O como un cajero Automático Esto es una realidad Que todos Absolutamente Todos sabemos Mi compas Cualquier hombre Que se encuentre Por debajo Del valor social De una mujer Es completamente Invisible Para ella Así es Que si una mujer Te voltea a ver Es porque traes Cosas a la mesa Es una realidad Que la mujer No te voltea a ver Por ser caridad La mujer No se comporta De esa forma Mi compas Y repito mucho Esto en los videos Pero siempre debemos De comportarnos Y de actuar Como si fuéramos El premio Porque nosotros Como hombres Debemos de traer Más allá De la belleza A la mesa Y lo hemos visto En muchos videos Como la mujer Menciona Que no le gustan Los hombres Regalados O los hombres Que las estén Persiguiendo Porque lo único Que le subcomunica A la mujer Es hambre Lo único Que le subcomunica A la mujer Es que es un hombre Que no tiene opciones Y este tipo de hombre No es atractivo Para una mujer También hemos podido Apreciar videos Donde creadoras De contenido Explícitamente Mencionan Que ellas Son las que nos Eligen A nosotros Que siempre Se colocan En un lugar Donde se pueda Generar un diálogo Y esto es Completamente Cierto Recordemos Que la selección Sexual La realiza La mujer Y una cosa Más Mis compas Si es la mujer La que toma Esta iniciativa O se coloca En una posición Donde se pueda Generar un diálogo Eso nos indica Que la mujer Tiene un interés O un deseo Genuino En conocernos Que no somos Un plan B O su premio De consolación Mis compas Sean bienvenidos Nuevamente A un video Más Sobre el estudio Del comportamiento Y naturaleza Femenina Mis compas Antes de comenzar Les pido su apoyo Suscribiéndose Comentando Y dándole like A este video Ya que esto va a permitir Que este contenido Llegue a la mayor cantidad De hombres Que les pueda ser De gran utilidad Así es que sin más Comencemos No porque dejaste De quererlo Sino porque te quieres Más a ti Sale ahí Si siempre está Muy ocupado Para ti Porque mañana El café se enfría Y el tiempo pasa Y no estamos Para migajas Sale ahí Si se te va la vida Esperando que llegue Su mensaje Porque es triste Que tu pequeña Consolación Es que si él Se tardó Cuatro horas Tú te vas a tardar Cinco en contestar Yo sé que estás Muy cómoda Y él también Está muy cómodo Porque a pesar De todo esto Ahí estás Y él lo sabe Porque si sigues ahí Es porque una parte De ti Piensa que es Lo único que mereces Y tú te mereces Todo lo bonito De esta vida Compas Si la mujer Desea al hombre Exitoso Porque es una realidad Que el 100% De las mujeres Desean tener Una relación O un compromiso Con el 10% De los hombres Estos hombres Son personas Ocupadas Enfocadas En su proyecto De vida Y persiguiendo La excelencia Y la mujer Tiene dos opciones La opción Número uno Es adaptarse A tus tiempos Y entrar Dentro De tu marco Comprender Que eres una persona Ocupada O Número dos No está dispuesta A entrar Dentro de tu marco Y por lo tanto Tienes que Descartarla ¿Tres no tienen Iniciativa ¿O qué? Creo que una mujer Tiene la suficiente capacidad Los tiempos Han cambiado Vaya que se han cambiado No te enteras Ni tú Ni muchos Ahora tienen Atención gratuita 24-7 De cualquier hombre Que visite su perfil De Tinder O Instagram Por lo tanto Si no la tomas tú La toman otros Ellas están esperando Ver a un hombre Que tenga una conversación Interesante Mis compas Es una realidad Que las redes sociales Un hombre Un hombre Altamente exitoso Hay mujeres bellas En todos lados Pero hombres Altamente exitosos Hay muy poco Por lo tanto Si proyectas Suficiente valor Dentro de aplicaciones De citas La mujer es la que va A tomar La iniciativa Porque todas Están compitiendo Por este pequeño Porcentaje De hombres Si ella no los persigue Va a haber otra Que si los va a perseguir Este es el tipo De creador De contenido Que suele recomendar Que si la mujer Ya te dejó en visto Debes de enviarle Un mensaje más Porque enviando Un mensaje más Vas a tener Una mayor probabilidad De éxito Pero la realidad Es que si una mujer Ya te dejó en visto Ya te dejó Más que claro Que no le interesas Y un mensaje más No va a ser la diferencia Un compa Me contactó Haciéndome Esta misma pregunta Me preguntó Que si le enviaba Un mensaje más O si buscaba Hacerle plática A la mujer Tendría una mayor Probabilidad De que ésta Le respondiera Y efectivamente Esta mujer Puede responderte Pero lo haría Por cortesía Por educación O puede volverte A dejar en visto Porque ella Está tomando La iniciativa Con el hombre Que realmente Le interesa Y les puedo garantizar Que este compa Vende un curso Que les atraiga físicamente Y todas esas cualidades Que cada mujer Valorará A su propio criterio Pero como te decía Si tú tienes esta mentalidad De que ellas Tienen que tomar La iniciativa Sigue esperando Que quizá a alguna le gustas Pero te voy a decir algo ¿Dónde está tu masculinidad? ¿Dónde están tus habilidades sociales? Si no sabes Cómo tener conversaciones Interesantes con mujeres Escríbeme un mensaje Por Instagram Que diga Ayuda Agendamos una llamada Y yo te enseño Estoy hasta acá Curso mis compas Está vendiendo un curso Como lo dije Hasta acá De los hombres Ya está O sea me cansé Me cansé De los pelotudos Que son De los hipócritas Que son De los malas gentes Que son Yo no lo soporto más No soporto más Y además una Como No sos nada No puedo Venir a reclamar Nada Si sabes Que te reclaman Todo lo que se me sale Del orto Lo único que pides Respeto Es que se caen A mi mijeta La verdad Que entiendo No entiendan Porque la gente No tiene un poquito Pero así Así se sentió Como un tepido No es que al pide No se le puede pedir eso Porque al pide No les llega Boludo Lo único que les llega La sangre Es a los huevos Boludo La puta madre Ni de eso Porque ni para coger Te sirven Cansada Cansada La verdad Son todos unos pelotudos Para vos Que seguramente Estás viendo este video Que seguramente Te lo mandaron Tus amiguitos del orto Sos un pelotudo Y todos Todos los copias Con los que salí En estos últimos Tres años La verdad Desde 2020 Me voy a decir fechas De diciembre de 2020 Todos los pides Que yo conocí Les falla la cabeza Hay mucho pito corto también Los amo Son divinos Me alegran Cada día Para ti Escucharon bien Mis compas ¿Caso estos hombres Andan persiguiendo A estas mujeres? O simplemente Les subcomunicaron A la mujer Que tienen opciones Y por lo tanto Tienen competencia Y a la mujer Le encanta La competencia Continuemos Los hombres Las prefieren Más jóvenes Sí y no ¿Y por qué? Sí ¿Por qué? Creo que hay un error De concepción Al pensar Que es como esta idea Muy feminista De reforzar El estereotipo No es que se refuerza El estereotipo Es que Sucede Por algo sucede O sea Es decir A la gente No le gustan A la mayoría De los hombres No le gustan Menores Porque a DiCaprio Le gustan menores Hay un condicionante Biológico Que determina Así como hay Un condicionante Biológico Que determina Que a las mujeres Les gustan mayores Que intuyo Que para allá Se preguntará Para allá Y si no Preguntaría ¿Por qué evitamos Ese tema? Cuando nos quejamos De que a los hombres Les gustan menores Y no hablamos De que a las mujeres También les gustan mayores Y eso es una Realidad Biológica Ahora otra cosa Totalmente cierto Mis compas Porque a la mujer Se le cuestiona Por qué buscan A hombres mayores Y pongamos un ejemplo Mis compas Dos jóvenes De 21 años de edad Lo correcto Sería que ambos salieran Porque son de la edad Pero para la mujer Que es más emocionante Salir con un hombre Que apenas Se está construyendo Que no tiene coche Que se tiene que mover En transporte público O salir con un hombre Que ya está construido Y que le puede brindar Una experiencia Le puede brindar Experiencias Que si tiene coche Y que tiene un coche De alta gama Y que puede brindarle Experiencias Que el hombre joven No puede brindarle ¿Por qué no se le critica A la mujer Por salir con hombres Mayores? Porque son las mujeres Las encargadas De realizar La selección sexual Las mujeres Son las que deciden Estar con estos hombres ¿Por qué no las Avergonzamos? ¿O las hacemos Sentir culpables Por salir con hombres Mayores? ¿Ustedes qué piensan Mis compas? Continuemos Volviendo aquí Como del momento De pagar En la cita Pero es peor Lo que me pasó El otro día Estaba en una cita Con el chico Y nos traen la cuenta Y el chico me dijo Yo pago Yo pago Yo pago Y bueno Obviamente me la resubió Pero viste Tenés que poner de tu lado Tipo Hacer el acting De No boludo De ja Yo también Yo pago Yo pago Y yo dije Bueno O sea Vos metés ese acting Y el video ya te dice No boludo Yo pago Siempre le pasa esto Este pibe me dice Bueno Pagamos Me siento sincera O sea Si lleve plata Pero para mí sola O sea Como que no lleve tanta plata Y agarro y le digo No tengo tanta plata Y bueno Nada Terminamos pagando Mitimiti Pero tipo Me dio vergüenza Decir tipo No tengo plata Tipo Nunca me había pasado Que me diga Bueno Pagamos Sin italiana Tomó la palabra Mis compas Le tomó la palabra Si te cansan Búscate uno de tu igual Y no exijas belleza Y juventud Porque eso cuesta Yo pensaba Que todos éramos iguales Al final Ese era Ese era el logo De ustedes Igualdad para todos Que todos éramos iguales Que ironía Que tú Me vengas a confirmar De que no lo somos Y que hay Discriminaciones Que se yo Y no exijas Belleza y juventud Porque eso cuesta Bueno Te cuesta a ti A mí no me cuesta Porque sería muy Compas ¿Acaso la mujer Va perdiendo poder Y efectivamente La mujer Pierde poder Con la edad Y esta es la principal Razón por la cual Invierten tanto dinero En procedimientos Estéticos En maquillaje O en cualquier Clase de productos O servicios Que la hagan ver Más joven Y las mujeres Lo saben Esa es la principal Razón por la cual Leonardo DiCaprio Es tan criticado Porque hombres Como Leonardo DiCaprio Le recuerdan a la mujer Que el pasto No siempre estará verde Cierto o falso Mis compas Tonto Si yo me compro un auto Y te pido dinero A ti para las refacciones Para la gasolina Para los repuestos Al final es mi auto Yo lo tengo que cuidar Es mío ¿Por qué ¿Por qué me tendrías Que dar tú Tu dinero Para mis cosas Para mis necesidades Así estúpida Es esa idea Es así de tonta Es esa lógica Es ilógica A mí los hombres Me gustan guapos Que sean hartos Más hartos que yo Porque más bajillos No me gustan nada Y ya está Bueno, si tiene una moto Para darme a vueltas De vez en cuando También me gusta ¿Qué pido en un hombre? Pues que sepa comunicarse Por ejemplo Que sepa hablar Que puedas tener Una conversación normalita Con él Inteligencia emocional Si es gracioso Pues a eso que me llevo Que tenga buena relación Con la familia Porque eso me parece Como que dice mucho De la persona Feminista, por favor Que respete mi espacio ¿Vale? Hoy tú en tu casa Yo en la mía A rascarme el potorret Que me preste más atención Que a su móvil también O la misma atención Igual Pero sobre todo Que en la cama Sepa dónde toca Que sepa usar la lengua Que haya días Que me ponga los ojos en blanco Que de vez en cuando Me empote ahí Contra la pared ¡Pam! Y ya está Pido más cosas Pero con esas ya va bien ¿Cómo reaccionar Cuando te invitan A una cita barata? No quiero ofendidos En los comentarios Así que vamos a definir Barata Simplemente como Una cita que quizás No cumple con tus expectativas Vamos a empezar este video Diciendo una verdad universal El hombre que no se esfuerza Por ti No te merece Debatan lo que quieran Pero después de haber trabajado Tanto en mi autoestima Es lo que pienso Que no se esfuerza Por ti No te merece Prácticamente Lo que nos está Diciendo esta creadora De contenido Es que la mujer es el premio Y todos sabemos Que esto no es así Cuando tú trabajas en ti Aprendes a valorarte Por consecuencia Vas a empezar a valorar Muchísimo más Los recursos Que tú puedes ofrecer Recursos quizás No tangibles Pero que son los más importantes En esta vida Por el simple hecho De que no los puedes comprar Una vez dados Nadie te los devuelve Y si no son usados De manera correcta Te puede traer Consecuencias fatales Estos recursos son Tu tiempo Y tu energía A lo que le das tu tiempo Te rinde frutos A lo que le das tu energía Se convierte en tu realidad Ahora dime ¿Tú le quieres dar Esos recursos A la persona equivocada? A alguien que no se esté Esforzando por ti? A alguien que no te puede Tratar mejor De lo que tú te tratas? Se lo dan todo el tiempo Al clásico Y se lo dan Completamente gratis Porque ahí está la clave Yo por ejemplo Tengo una vida Ocupada Y organizada Mi prioridad Número uno Soy yo misma Mi crecimiento Mi desarrollo Mi bienestar Mi felicidad Entonces a mí Toda la semana Me van a encontrar Estudiando Trabajando Haciendo deporte Leyendo Pasando tiempo Con las personas Que más quiero Mi familia Y mis amigos Y por supuesto También engriéndome Yo me voy de compras Sola Viendo un adulto Funcional Wow Deberíamos aplaudir esto Gano mi dinero Y si se me antoja Comprarme algo Me lo compro Yo me llevo A restaurantes bonitos Porque puedo y quiero Yo invierto en cosas Que me hacen bien Entonces dentro De esta agenda Un chico me dice Que quiere salir conmigo Pero me dice No sé Para ir a McDonald's Amigas Ustedes realmente creen Que yo Voy a tener ganas De abrir un hueco En mi agenda Tomarme el tiempo De alistarme Prepararme mentalmente E ir a pasar mi tiempo Con una persona Que no me puede Tratar mejor De lo que yo me trato Creo que la respuesta Es obviamente No Pero eso no quiere decir Que yo voy a ser Ruda con la persona Porque cada quien Lo que puede Y quiere Les voy a poner un ejemplo De un momento bien humilde Pero el otro día Estaba hablando con un chico Que era un americano Un estadounidense Que estaba aquí en Lima Y el chico Y el chico me dice Que me quería invitar A salir Era la primera vez Que nos íbamos a ver Y cuando yo le pregunto Que íbamos a hacer O sea le pregunto El cómo, cuándo y dónde Como para yo también Poder organizarme Me dijo que quería Llevarme al parque Fui súper respetuosa Con él Porque siempre les digo Lo cortés no quita Lo valiente Y nunca hay que ser Maleducadas Ni groseras con nadie Pero le dije que no A lo que procedió A invitarme A su casa Me manda una foto De la piscina Y me dice que la cita Podía ser ahí A ese punto Yo ni me molesté Lo dejé en visto Y pues hice algo Que siempre hago Que es borrar su número Porque yo dije ¿Sabes qué? Simplemente no estamos Alineados Me olvidé completamente De él Y unos días después Me mandó un mensaje Y me dice ¿Qué pasa? ¿No te gustan las piscinas? ¿Solo los restaurantes? A lo que yo procedí A mandarle un mensaje Muy corto Pero muy concreto Le dije Simplemente no me parece El lugar adecuado Para conocer a una persona Por primera vez Un restaurante Me parece lo más decente A este punto Yo no tengo ningún interés De salir con él Pero espero haberle enseñado Como El nivel de belleza De esta mujer No le alcanzaba Para acceder A este hombre Este hombre Solamente quería Remojar la brocha Así de sencillo Bueno mis compas Eso sería todo Por el día de hoy Espero que les haya gustado El video No olviden suscribirse Comentar Y darle like Saludos cordiales